Muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal su fin de semana? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegra mucho. Bueno, les agradezco mucho a las personas que enviaron la evaluación, ¿verdad? Ya registramos las calificaciones, muy buenas calificaciones. Y pues también el día de ayer les estuve enviando, me van a disculpar que les haya interrumpido su domingo, pero les estuve enviando la retroalimentación de, básicamente era el registro, ¿verdad? Acerca del ejercicio que hicimos acá en clase con los formularios Google. Les agradezco pues que lo hayan leído, que me hayan respondido, y pues de esa manera vamos avanzando. Esta noche nos vamos a dividir en grupos. Vamos a empezar a trabajar en grupos porque tenemos tres sesiones para terminar el tema de capacitaciones. Y luego pues pasamos a la segunda parte, ¿verdad? Que es normativa laboral. Esta noche vamos a trabajar, vamos a hacer dos actividades. En primer lugar, cuando ya nos incorporemos a los grupos, vamos a hacer como, vamos a compartir con el grupo porque en el mismo grupo vamos a estar trabajando estas tres sesiones. Vamos a compartir dos logros, dos triunfos que hayamos tenido la semana anterior en nuestro ambiente laboral, y vamos a compartir un objetivo que tenemos propuesto a cumplir en esta semana que estamos. Eso es como para ir ya en sintonía, ¿verdad? De lo que es el entorno laboral, ya en su grupo de trabajo. Y en segundo lugar, voy a ir dando acceso a cada uno. Tengo varios documentos, son documentos diferentes. Es uno por grupo. Este es, por ejemplo, el documento del grupo uno. Acá dice grupo uno, ¿verdad? Y cada uno dice grupo dos, grupo tres, grupo cuatro. Vamos a empezar a diseñar el plan de capacitación. Bueno, dentro del grupo ustedes van a seleccionar una de las empresas para la cual, de las cuales ustedes trabajan. O si desean seleccionar una empresa diferente, ¿verdad? A las empresas para las que ustedes laboran, pues está muy bien. Se ponen de acuerdo con cuál empresa van a trabajar. Y vamos a ir definiendo y vamos a ir armando paso a paso lo que hemos estado viendo estas sesiones anteriores. Entonces, definimos la empresa, el departamento. Definimos cuál es la meta. Recuerden, meta es hacia dónde queremos llegar. Y recuerdan que los objetivos son como los pasos que vamos a ir cumpliendo para llegar a la meta. Luego vamos con la identificación de la necesidad, ¿verdad? Las competencias que necesito en mi personal, el análisis de las competencias. Eso es de acuerdo al tema que ustedes hayan seleccionado. Y precisamente por eso les he estado enviando estos días atrás material de liderazgo. Liderazgo es uno de los temas que se aplica en todos los ámbitos. Ustedes lo saben. Y pues de repente podría ser que por ahí pueda ir lo que ustedes decidan. O podría ser, por ejemplo, trabajo en equipo. Podría ser tantas áreas que pudiéramos incorporar, ¿verdad? Entonces, vamos aquí con el tema de la identificación de las necesidades, ¿verdad? Luego pasamos a definir los objetivos SMART. Vamos a identificar cada uno de los criterios. Luego, recuerden que al final hacemos una sola redacción para que nos quede un mismo objetivo incorporando todos estos elementos. Vamos a ir diseñando a continuación ya el formato de la capacitación, ¿verdad? Ustedes van a decidir, van a discutir y van a decidir qué es lo mejor. Si es presencial, de acuerdo a la temática, a la empresa, al rubro, a lo que ustedes vayan definiendo, si es virtual, la estructura de la capacitación. Esto es básicamente lo que hemos venido deglosando. Luego diseñamos el programa y los contenidos. Aquí solamente les he puesto dos espacios, pero ustedes van a ir agregando más, ¿verdad? Entonces, la descripción del curso, que es en general. Luego la temática, el tema, los subtemas, ¿verdad? Y definir quiénes van a impartir la capacitación, lo que hemos venido hablando. Luego hacemos un breve cronograma, ¿verdad? De acuerdo a lo que ya tenemos pues definido y definimos los recursos y requerimientos. Y aquí hay más espacio por si ustedes quieren agregar algo adicional que ustedes consideren que sea importante. Esto lo vamos a trabajar este día. Una vez ustedes lo tengan establecido el día de mañana, vamos a hablar un poquito de técnicas de persuasión, porque mencionábamos también, ustedes mencionaban también que a veces es un poco complicado poder, pues, persuadir, ¿verdad? Convencer a la persona que nos va a dar la autorización final para poder implementar el plan de capacitación. Y entonces vamos a hacerla mañana, vamos a trabajar la presentación, la forma en que vamos a presentarlo. Y ya el día miércoles cada grupo va a presentar como si el resto de nosotros fuéramos pues las personas encargadas en autorizar, ¿verdad? Y el mismo día miércoles vamos a hacer la evaluación de la sección 2, la vamos a hacer acá en clase. Con eso estaríamos concluyendo la parte de capacitación y luego ya el día jueves empezamos con lo que es normativa laboral, ¿verdad? Entonces, voy a regresar al aula grande, al aula principal, acá estamos. No sé si alguien tiene alguna consulta de cómo va la dinámica que vamos a utilizar o algún comentario o quieren aportar algo antes de que nos vayamos ya a las salas. Ustedes me indican. No, ¿verdad? Ok. Bueno, los voy a ir enviando a medida se vayan incorporando los compañeros, los voy a ir incorporando a los diferentes grupos. En un primer momento vamos a tener, quiero ver, dos, tres grupos, ¿verdad? Y a medida vayan, los demás compañeros se están incorporando, los voy a ir enviando a la sala y les voy a ir, mientras ustedes están discutiendo y compartiendo el tema de los dos triunfos de la semana pasada y del objetivo para esta, los voy a ir visitando a cada grupo para irles dejando en el chat de su grupo el enlace que los va a direccionar a su documento, ¿verdad? Entonces, en este momento vamos a formar las salas. Y así, de esta manera. Muy bien. Estamos muy bien acá. Muy bien. Muy bien. ¿Les he enviado la invitación? Para que se puedan incorporar, por favor. Ahí estamos. Sí. 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 Ana María le envío la invitación. Mire, con mucho gusto. Listo. Listo. Licenciada, ¿verdad que ya nos va a enviar el archivo de la...? Sí, en este momento yo se los estoy compartiendo el enlace. Acá estamos. Solamente me hacen el favor de verificar si pueden ingresar, por favor. Si pueden acceder para yo saber, pues, que ustedes se pueden. Y ya les activé poder compartir pantalla por si ustedes desean utilizar esa función. Sí, se puede abrir. Sí, ¿verdad? Y puede editar, puede... Es de Google Docs. Sí, es un Google Docs. Me pide instalar una aplicación de Google. Es que estoy en el teléfono, quizás, por eso. Ah, ok. Ah, tendría que tener, creo yo, abierta su... ¿Alguna cuenta Gmail? ¿Será? Bueno, aplicar esta aplicación tal vez lo permite. Ok. No sé si... Dori ha podido... Sí. Sí, yo ya la abrí. ¿Y sí puede editar? Yo lo estoy viendo, pero quiero... Sí. Vamos a ver. No, me pide... Me dice acceder aquí. Veamos. Ah, pero está todavía descargándose. Tengo la... Mi máquina es lenta. Sí, sí. Voy a esperar un momentito porque quiero estar segura que pueden editar. Sí. Quise solicitar acceso a edición. Vea. Quiero ver. Le di ahí. Vamos a ver. Le voy a... Le voy a dar acceso a sí. Porque solamente les estaba compartiendo el enlace, pero le voy a dar a sus correos. El correo con el que se inscribieron en el curso. Vea. Sí. Les acabo de enviar el acceso. Me hacen el favor y me confirman. Si lo han recibido por correo, lo tienen que haber recibido. Uh-huh. Hola, buenas noches. Yo lo puedo abrir, pero no me permite editar. No le permite editar. Ajá. Sí, porque también, este... Como el enlace que usted mandó en el chat, también me permite ver todo, ¿verdad? Sí, aquí aparece diseño de plan de capacitación. Práctica dos, paso diagnóstico de necesidades. Pero no me permite editar en los otros cuadritos donde dice empresa, departamento, meta. Sí. Sí. Denisse... No, perdón. William. Ya me escribió su solicitud y ya le di aceptar. Puede probar, por favor, usted. Porque si es así, ellos me van a enviarle la solicitud para poderles activar. Bueno, pues acá estoy. Sí me aparece, pero... Me dice acá solo ver. No, como editor lo tengo. Puede refrescar la página, por favor, tal vez. O lo voy a abrir nuevamente, a ver. Sí, hágame el favor. Sí. Sí, me parece que ahora sí. Sí, ¿verdad? Entonces, Doris y Denisse, ¿me pueden hacer el gran favor de enviarme la solicitud para que yo les dé permitir? Y así ustedes van a poder editar. Disculpen, es conveniente. Sí, por favor. Deben abrir el documento. Si están en el teléfono. Ajá, abrir, dice. Bueno, abrimos. Ahí están tres puntos al lado derecho. Ajá, ajá. Compartir. Y dice solicitar permiso. Ah, permítame, solicitar permiso. Administración de acceso, permitir acceso. Sin conexión, copiar vehículo. Dar cuenta, abrir, descargar. Permite agregar pantalla principal. Información, detalles de actividad. Permitir acceso sin conexión. Creo que hay, ¿verdad? Me parece que sí. Porque, porque tengo donde dice compartir. Usted puede compartir, William. Este documento. Sí. Acá me aparece una opción de compartir y exportar. No, compartir. No, compartir. Pero tendría que hacerlo con los correos de ellos. Ellos, yo ya le di. Ya. Sí, eso sí es verdad. Porque dice agregar grupo. En el, en el, en el, en el vínculo del correo, si me deja, si, si me deja, este, editar. Editar. Ah, ahí va. Muy bien. Sí, yo lo entiendo desde el correo. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Y, y Dennis, puede hacerlo desde el correo, por favor. Entre desde el correo que le cayó. Yo, yo hace un momentito le. Sí, es que en el correo también me parece lo mismo como, como el acceso que usted mandó en la, en, por mensaje. En el correo le doy a abrir, pero no me permite editar. Editar. Ajá, solo me permite. Ajá, solo me permite en los tres puntos, como dijo el compañero. Ajá. De ahí sale compartir, administrar, administrar acceso, agregar. Están destacados, permitir acceso sin conexión, pero no me permite. Ok. Para poder editar. Ajá, editar. Hágame un favor. ¿Será que podemos empezar a trabajar en uno de los otros dos documentos? Déjeme ir a los otros grupos a darle sus enlaces y yo regreso para apoyarle para que usted pueda editar también, ¿le parece? Claro, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, es para suerte. Mande, dígame. Ok, en este caso, este, los tres vamos a editar un documento. O sea, cada quien va a editar el documento o un documento para los tres. No, es el mismo documento para los tres. Y lo podemos editar los tres, ¿verdad? Es correcto. Ustedes van ahí, pueden hacer trabajo colaborativo y ahí se va a ir registrando lo que los tres hacen. Así es. Correcto. Sí. Ok. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo... Perdón que me tardé, lo siento mucho. Sí, no se preocupe. Buenas noches. Buenas noches. Le voy a compartir el enlace. Buenas noches. Buenas noches. Que las interrumpí también. Le voy a compartir el enlace aquí en el chat. Necesito que me hagan un gran favor. Necesito que, por favor, prueben. Si pueden ingresar, si pueden... Vamos a ver, Fátima, va llegando. A ver, solicitando. Sí, yo ya ingresé. ¿Y puede editar? Quiero ver... Solicitar permiso para editar. Solicítemelo, yo se lo mando. Ya, ya solicité. A ver, vamos a ver acá. ¿Qué? ¿Y la demás? A mí me sale descargar aplicación, licenciada. Así que ahorita estoy intentando descargarla para ver si lo puedo abrir. Ok, ok. Vamos a ver. Vale, vamos a ver. Ya le di su permiso. Me confirma, por favor, si ahora sí puede editar. Gladys. Ahorita. Silvia Lorena, cuénteme. Puede, puede entrar, puede entrar. Sí, sí, solo que me dice solicitar permiso para editar. Mándemelo. ¿Sabe por qué? Porque en el mismo documento van a trabajar las cuatro. De manera que mientras Gladys está trabajando un área, Silvia Lorena en otra y se está registrando en el mismo documento. Así vamos avanzando. Me sale pedir al propietario que sea editor de Grupo Dótis. Sí, 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 mándemelo. Por favor, por favor. Fíjese que yo, licenciada, no puedo. Sí, estoy en la aplicación y ya le mandé el permiso, pero no puedo escribir. Ajá, eso es lo que necesito que ustedes puedan. Ajá, ajá, no puedo escribir. No puedo escribir. Silvia Lorena, ya se lo mandé. Me confirma, por favor. Solo me sale un cuadrito azul, pero no, no. Trate de darle clic en algún, en alguna parte del documento para que pueda usted. No, no, no te, no me dé. No la dé. Yo puedo, yo puedo ingresar, pero digitar no, solo me aparece ahí el formulario. Ajá. El formulario, pero no me permite digitar con las teclas. ¿Y Paulina? ¿Mande? Paulina sí puede, veamos. Fíjese que solo lectura me sale. Tampoco no puedo, y no encuentro ninguna opción donde me permita editar. Le voy a dar aquí, veamos. Gladys está aquí, ¿verdad? Vamos a ver. Laura no. Silvia Lorena sí está aquí. Ana María está aquí. ¿Quién me falta? Paulina, ¿verdad? Vamos a ver. Les voy a dar aquí, acceso a este documento como editor. Les acabo de enviar una invitación a sus correos. Déganme el favor de abrir el documento desde la invitación que les acabo de enviar. Ok. ¿Sí la recibieron? Está cargando mi correo. Ok, de acuerdo, sí, sí. Pero mire, menos mal que hoy ya no hay lluvias, porque cuando hay lluvias, el internet se pone tan lento. Horrible. Yo sí tengo problemas. Por eso no me pude conectar luego, porque está lloviendo recién. Ay, no, lo siento. Y está tronando y se me corta, así es que en algún momento. Y no había luz también. Ay, no, lo siento. Hoy sí ya vino. Ay, qué bueno, mire, qué bueno. Bueno, pero esperemos que solo sea una pasadita. Es normal, correcto. Sí, sí, sí. Me confirman, por favor, si podemos. Ahorita. Yo ingresé al correo, pero no me falló. Al correo me cayó un mensaje, pero ¿dónde están? Usted debe, desde ese mensaje, dele abrir. Ahí en el mensaje le aparece un cuadrito, en medio del mensaje. Ubíquese por ahí y ahí le da, le da clic para que se lo pueda abrir. Vale, permita. Ahí sí deja. Ah, sí, ¿verdad? Sí. ¿Pueden editar? Sí pueden. Ana María, ya volvió. Yo no puedo ingresar, sí, pero no puedo ingresar ahorita. No puede ingresar todavía. A ver, claro que puede ingresar. Fíjese que a mí el correo todavía no ha caído nada. Ah, pues no, era otro correo el que tengo, el de la reunión, es el que me ha caído. Me falta otro. No me ha caído, entonces. Yo les estoy dando, se los estoy enviando el correo con el que ustedes están inscritas. Sí, 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 sí. Solo que yo no, no, como que se cayó y no puedo ingresar el sistema. A ver, grupo dos. Yo tengo dos correos, pero es el mismo. Veamos. Ana, Ana.reyes. Sí, arroba cc sanpedronarco.com. Ok. Díganme el siguiente correo, por favor. Ede González. Ajá. Ede González. 1609 arroba hotmail.com. Esa no la va a dejar porque ese es hotmail, tiene que ser un gmail. Le voy a poner gdgonzález arroba gmail.com, me aparece aquí. Sí, sí, pues ahí se ponga. Va, de acuerdo. Está bien. ¿Quién te correo? Ana María no tiene uno gmail. Gmail, no, no, no tengo gmail. Ajá, ok. Solo tengo el institucional. El institucional. ¿Paulina, su correo? Es, sería gmail, es p vaquero. P vaquero. 527. 527. Arroba gmail.com. A ver. Arroba gmail.com. Aquí está, sí, vale. Vamos a ver, ahí está. ¿Me confirman, por favor? ¿Siempre le solicita el permiso, Lick? Si le aparece, sí, dale. Sí, sí, ahorita. Dale, dale, dale. Aquí la cosa es que funciona, mira. Solo me aparece, solo lectura, Lick. No. Y no me sale para darle editar. Solo me sale que está como, como que tiene acceso, eh, Lorena. Pero no me da opción para pedir permiso ni nada. Vamos a ver. Solo me da solo lectura. Sí, sí, sí puedo poner ahí. Le pongo X, 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 y eso me funciona. Ah, favor. Entonces usted ya tiene acceso a esto. Con esto vamos a empezar, eh, vamos a empezar. Entonces vamos a empezar a trabajar en el documento de Silvia, ¿verdad? Y ya tienen, ya tengo activado aquí el permiso para que puedan compartir pantalla. Déjenme ir a entregar el enlace al otro grupo que hace falta para que también empiecen a trabajar y luego regreso a ver de qué manera podemos solventar para que todas tengan acceso y puedan trabajar de manera colaborativa. ¿Les parece? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ahorita. Ahorita. Buenas, buenas, perdón, que me tardé. Aquí estoy. Ya comentaron, ya compartieron. Sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Comentarle, comentarle que creo que a las tres ya ingresamos tarde a la reunión y no sabía, no sabemos qué vamos a hacer. Ay, mire, lo siento mucho, pero con mucho gusto ahorita les comento. Les voy a compartir, les acabo de enviar un enlace. ¿Ustedes cuántos enlaces pueden ver en el chat? Perdón. ¿Cuántos enlaces pueden ver en el chat? ¿Solo uno o tres? Solo uno. Ah, muy bien. Ese es el de ustedes. Ese es el de ustedes. Entonces, les voy a compartir un ratito pantalla para comentarles qué es lo que vamos a hacer. Vamos acá. Yo les acabo de dar acceso a un documento como este. ¿Sí pueden ver el documento? Creo que está cargando porque ahorita sí. Ah, ok, de acuerdo. Muy bien. Aquí es el diseño de plan de capacitación. Los pasos que hemos venido viendo juntos los vamos a hacer en este momento. Este es el ejercicio último de esta primera parte que es capacitación laboral. Entonces, vamos a aplicarlo. Este grupo en el que están ahorita es el grupo en el que van a trabajar ahora, mañana y el miércoles. Ahora bien, les estoy dando acceso a este documento. Es un Google Doc. Están todos los pasos. Primero, ustedes van a decidir, vamos a definir el diagnóstico de necesidades. Entonces, ustedes eligen una empresa de donde ustedes están trabajando, una, y eligen un departamento, una necesidad que ustedes hayan identificado y sobre ella pueden trabajar. Les he estado compartiendo el material de liderazgo porque de repente el liderazgo es un tema que se necesita en todas las áreas, en todas las empresas. Entonces, tal vez podría ser por ahí ustedes deciden si es trabajo en equipo, si es incremento de ventas, lo que ustedes consideren conveniente. Y vamos a desarrollar todos los pasos que hemos estado viendo. El diagnóstico de necesidades con cada uno de sus pasos. Definir los objetivos SMART, los criterios y un solo objetivo. Luego, definir el formato de la capacitación. Ustedes van a definir esto. Diseñar el programa de contenidos. Temas, subtemas, todo lo que van a dar en su capacitación. Definir quiénes van a impartir la capacitación. Desarrollar un calendario o cronograma en base a lo que han desarrollado. Definir los recursos y requerimientos. Aquí hay espacio por si quieren agregar algo más. Este día solamente vamos a trabajar en este documento. El día de mañana vamos a hablar un poquito cerca de técnicas para persuadir. ¿Por qué razón? Porque ustedes mismos han mencionado que a veces está la capacitación, pero es difícil convencer a la persona que autoriza, ¿verdad? Persuadir a la persona que autoriza. Entonces, mañana vamos a trabajar en la forma de cómo preparar la presentación y cómo defenderlo, ¿verdad? Para lograr convencer y pues obtener la autorización. Y el día miércoles vamos a tener ya las presentaciones. Cada grupo va a hacer su presentación. Y el mismo miércoles vamos a tener la evaluación en clase de lo que es la unidad 2, la sección 2, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. En el enlace que tienen en el chat, háganme el favor de entrar. Yo les he dado acceso usando el correo con el que ustedes se han inscrito en el curso. Pero ese correo tiene que ser un correo Gmail. Si no es un Gmail, no van a poder acceder. Si no es un Gmail, me pueden proporcionar una dirección Gmail y yo les doy acceso ahí. Traten de entrar y traten de editar. Quiero ver si sí lo pueden trabajar, por favor, de esa manera. Me ayudan y me confirman. Por favor. No sé si alguien ya pudo entrar. A mí me está cargando todavía. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. A mí ya me cargó, solo que... Es que como estoy de celular, no puedo editar. No puede editar. Pero su correo sí es un Gmail, ¿sí, verdad? Sí. Ok, sí. Entonces, sí va a poder hacerlo. Gloria, ¿usted ha podido? ¿Y ese es uno por el grupo o cada quien va a hacer la empresa? No, es uno por el grupo. Y se los coloqué en un Google Docs precisamente para que, por ejemplo, usted está trabajando una parte, Gloria otra, Adriana otra, y se está registrando en el mismo documento. Es un trabajo colaborativo. Es un trabajo colaborativo. Adriana Puro. Fíjese que me apareció, pero como le di quizá varias veces, se me puso lento el internet, pero sí me lo abrió, solo que ahorita ya se me puso en blanco. Solo necesito... Yo no lo puedo editar porque estoy en el teléfono también. Ya lo abrí, pero no puedo editarlo. No puede editar. Y ese de las clases, solo en la clase lo vamos a poder abrir. No, no, no. Pueden abrirlo en cualquier momento. Lo que yo no quiero es cargarlas de trabajo fuera de la clase. Eso es lo que yo no quiero. Porque yo podría editarlo, pero mañana en la compu de mi trabajo. Y pueden, por ejemplo, ahorita empezar a trabajarlo, tal vez anotándolo. Solo discuten las ideas y lo van anotando y en algún espacio lo pueden... Si ustedes gustan... Lo que yo no quería era que ustedes... Yo sé que están bien ocupadas, pasan trabajando, cosas de la casa y todo. Y no quería que tomaran tiempo adicional, ¿verdad? Pero mañana vamos a tener espacio también para seguir trabajando en esto. Entonces, lo que se me ocurre es que pueden ir como tomando notas. Y pues mañana lo podríamos... Lo pueden venir a trabajar a la clase igual. Si les parece. Sí, está bien. Ok. Así está bien. Les agradezco. Entonces, voy a moverme otro equipo y regreso en un momentito hoy. Ok. No sé con qué empresa trabajamos. Sí, ustedes discuten ahí. En el caso de la mía, es de transporte marítimo. Hacemos varias veces. Sí, verdad. Ah, incrementar... Como meta general, incrementar margen de ventas. Y como específico, incrementar el nivel de ventas. Ah, cierto. Sí. ¿Todo está funcionando bien acá? ¿Sí? Sí. Ok. David se ha podido incorporar porque a David lo envía a la sala ya un poquito después. Pero sí se está podiendo incorporar a la actividad. Sí. Sí. Ok. De acuerdo. Muy bien. Voy a visitar otras salas y pues por aquí estoy atenta. Gracias. Bueno. Ajá. Que nuestra marca esté dentro de los cinco mejores del mercado en los próximos cinco años. Pero también tiene una donde dice aumentaremos las ventas de los productos estrella porque tenemos que agarrar nosotros porque hay diferentes tipos de combustible. El especial, la regular y está la... Y el diésel. Ajá, el diésel. Entonces tenemos que agarrar esos tres tipos de combustibles para en un tiempo determinado, tres meses o cuatro meses, tienen que ser el número uno a nivel de la gasolinera del Salvador. Eso. Solo que siento, ajá, sí. Solo que siento que el tiempo es muy corto si iniciamos. No sé por qué en tres meses. No, no, porque ahorita no. Ahorita nuestra empresa no inicia. Esa ya está. Ahorita lo que estamos haciendo es incrementar la venta. Ah, no. Ajá, por eso es lo que yo les preguntaba, que si era de inicio, ajá, hasta seis meses, pues era poco. Sí, porque inicio no va a... ¿Y ya hacen funciones? Sí, no podemos competir tanto si es una empresa nueva, pero si es, ya tiene experiencia, creo que sí. Ya está establecida y todo. Sí, 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 sí. Entonces solo sería como, digamos, por ejemplo, ¿cuál sería la meta para...? 25% de las veces. Entonces ahí podría ser. Ajá, entonces ahí podrían ser 300 contenedores, la meta. Ah, ok. En las competencias, no sé. Las competencias serían, porque es las competencias que necesita en su personal. Entonces, usted trabaja en operaciones, pero para que la meta se cumpla, tiene que haber como, no sé, publicidad o qué sé yo, algunas promociones. Entonces, ahí necesita algunas competencias para que el personal de su empresa llegue a esa cantidad de contenedores que queremos. Entonces, puede ser que el área de publicidad tenga más presencia en los mercados, ¿no? No sé. Sí, sí, creo que podríamos ponerlo así. Como, tal vez como más publicidad en redes y medios de comunicación, no sé. Entonces, es que se necesita personal con habilidades en el área de la publicidad. Es que nosotros sí tenemos, pero no sé cómo ponerlo ahí. Serían como competencias técnicas, ¿verdad? No estamos hablando, o sea, ¿se acuerdan que vimos un cuadrito de ejemplos? Serían competencias técnicas porque están hablando de, precisamente, el conocimiento técnico, conocimiento de mercadeo, de publicidad, decía Gloria. Es algo bien técnico, bien específico. Ese conocimiento, ese, el poder, el saber cómo hacer esa publicidad para lograr incrementar el tema de la respuesta de los clientes potenciales. Así es la idea, ¿verdad, Gloria? Así es, correcto. Ajá. ¿Qué otras competencias necesitan? Bueno, nosotros, en el caso, tal vez sería como el tiempo del tránsito. Eso es algo que sí necesitaríamos como mejorar. Entonces, necesitaría, por ejemplo, que los colaboradores conozcan los procesos para que no pierdan tiempo adivinando, preguntando, ¿y hoy qué hago? ¿y hoy qué sigue? Sino que el colaborador sabe cuáles son los pasos, conoce los procesos, optimiza el tiempo. Creo que por ahí podría ir, ¿verdad, la situación? Sino que el colaborador sabe cuáles son los procesos, optimiza el tiempo adivinando, preguntando, ¿verdad? Sí, 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 sí. Esas dos competencias que han identificado pueden ser adquiridas a través de una capacitación o no. Si CIPSO pueden ser adquiridas, entonces ustedes siguen preparando su capacitación. Bueno, las dejo tranquilas, me voy para otro equipo. Gracias. Pues considero que sí, ambas, ambas competencias se pueden mejorar con una capacitación. Sí, pero en ocasiones son estrategias que, que pueden, este, proyectar en esa manera también como de cuánto fue tu imagen de venta o cómo fue que... Gracias. 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 Sí, la verdad que como no lo vi desde el principio, no. Pero sí pudiste entrar, David. Sí. Sí, sí lo podés ver. Sí, lo tengo abierto. Ah, va, chivo. ¿No te aparece lo que hemos trabajado hasta el momento? Pues yo lo escucho que están hablando bastante de la venta y todo el plan de capacitación. Ajá. Creo que ustedes sí tienen claro lo que están, la secuencia, digamos. Ajá. Sí, lo que pasa es que nos decía la licenciada de que, de acuerdo a una empresa real, estableciéramos los objetivos, el diagnóstico de la necesidad, que es el primer paso. Ajá. Y como conocemos en parte la empresa, porque uno de nosotros proporcionó, por así decirlo, a la empresa en la cual trabaja, y a partir de ello estamos definiendo los objetivos, definimos el formato de una capacitación que sería lo idóneo para mejorar. En este caso nosotros pusimos como objetivo aumentar en un margen las ventas, mediante capacitación al personal e implementación de estrategias de marketing. Un determinado margen. Sí, entonces llevamos parte tres, que es definir el formato de la capacitación, en la cual nos inclinamos por la capacitación de forma presencial, ya que es la que se adapta mejor para capacitar a un personal en la cual tiene contacto directo con el cliente. Ajá. Ajá. De ahí partimos, y dice acá que debemos definir la estructura de la capacitación. Y, este, dijimos que se impartirán tres módulos, que tendrán una duración de tres horas, y que se impartirán los días de sábado. Hasta ahí nos hemos quedado. Ya el paso cuatro dice diseñar el programa y sus contenidos. Mencionaban de forma presencial, ¿no? Sí. Muchas gracias. David, le acabo de enviar a su correo el acceso, para que pueda ingresar al documento. Ah, al correo. A través del correo que ha recibido va a poder ingresar, y espero yo también editar el documento, para que pueda, pues, incorporarse a toda la dinámica del equipo, ¿verdad? Sí, ahorita lo estoy abriendo. Ok. Ok. Ahí la disculpa, porque no me pude conectar antes. Bueno, pero se está incorporado, es lo importante, muchas gracias. Bueno, los dejo seguir en su dinámica. Mañana vamos a tener tiempo de continuar. No, el documento lo pueden abrir en cualquier momento, pero la idea no es recargarlos a ustedes con trabajo adicional, porque sé que pasan muy ocupados, ¿verdad? Entonces, la idea es que lo desarrollemos acá, y mañana vamos a tener espacio y tiempo para que ustedes puedan concluir lo que no concluyan este día, ¿verdad? Pero, pues, los dejo para que puedan continuar, ¿verdad? Con su dinámica. Todo lo que hemos trabajado queda guardado. Está guardado, sí. Ahí está el documento. En cualquier momento que lo abra, ahí va a estar, sí. Y yo tengo acceso también, yo puedo ver lo que han estado haciendo. Ahorita estamos haciendo el Smart primero para terminar la primera parte. Muy bien. Porque ahí vamos a partir. Claro, así es. Muy bien. Lo que no quiero es que se me preocupen mucho por el tiempo. Mañana vamos a tener espacio de que continúen trabajando. Todo lo que están digitando queda guardado. Nadie se los va a borrar, ¿verdad? Y mañana en la clase podemos continuar. La idea no es saturarlos de actividades fuera de la clase, porque sé que pasan muy ocupadas. Entonces, mañana continuamos. Pero ustedes ahorita tenemos cinco minutitos más y avancen, ¿verdad? Ok, gracias, gracias. Bueno, gracias. Bueno, entonces sería, Ani, anunciar. Porque aquí, como es todo una hipótesis, ¿verdad? Ya podríamos aprovechar un poco el tiempo virtual y ya presencialmente es como para dar más enfoque a la capacitación, ¿verdad? Dar lo virtual en un tiempo definido y solo tener una reunión presencial podría ser, si lo queremos combinar. ¿Verdad? 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 Como para que en su posición la última reunión se demuestre todo lo que han aprendido en nuestra clase. Exacto. ¡Qué buenísimo! Yo me anoto, me invitan. Entonces, ahí creo que vamos a detallar qué es lo que vamos a, qué material que vamos a proporcionarle a los empleados. Paso cuatro. ¿Verdad? Paso cuatro. Sí. ¿La capacitación en las competencias de ventas o en la publicidad? Ahí no podemos mezclar las dos, creo yo. Creo que podríamos optar por las competencias de ventas. Ok. Bueno, nos vamos a enfocar en temas que sean aumentar las ventas, no el cuidado. Sí, sería como en aumentar las ventas para llegar a la brecha que queremos de la cantidad de contenedores. Espera ahí, como qué tipo de temas se... No sé, no sé, no sé, no sé qué podríamos poner en temas. Ajá. Si no, no sé qué, como qué temas se pueden ver. ¿Cómo es la venta? El tema es... Perdón, no, no, siga, por favor. No, 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 perdón, no. No, 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 no. Bueno, primero sería como, no sé, tendríamos que evaluar cuál es el comportamiento de los consumidores. Eso sería como un tema. Otro podría ser una investigación de mercado, como dijo anteriormente usted, ¿verdad? Que tienen competencia, entonces, como saber a dónde está, pues, en la investigación que se hará, en el tema de investigación de mercado. Otro podría ser el tema de conocimiento de, ay, de qué podría ser, de la naviera, o sea, cuál es el conocimiento total de cómo es el proceso de la traída de un contenedor. Claro, porque a veces no sabemos exactamente, estamos en el lugar, pero no sabemos qué es lo que hacemos, ¿verdad? Sí. Nos dicen, vamos a vender, pero nosotros vendemos, pero no sabemos qué estamos vendiendo. Entonces, es como saber bien qué es lo que hace la naviera. Ah, primero recibe, no sé, este, la información de la mercadería, posteriormente tiene que ir así, paso a paso, saber qué es lo que está haciendo. Y para traer un contenedor aquí al país, entonces, que los vendedores sepan qué es lo que están vendiendo. Este, otro tema, podría, ¿vale? Podría ser como el proceso, perdón, podría ponerlo como conociendo el proceso de la importación o algo así. Correcto. Es muy bien. Ese es un tema. Muy bien, muy bien, me encanta, me encanta lo que están haciendo. Bueno, me los tengo que llevar al aula grande por el tiempo, fíjense. Pero mañana vamos a tener espacio para trabajar acá. No quiero que se estén sobresaturando en el día hoy. Bueno. Me lo llevo ahorita. Bueno, muchas gracias. 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 Ay, ya venimos de regreso. Sí. Pasó la lluvia, Ana María. Sí, ya. Ay, qué buenísimo. Me alegra mucho. Ya se tranquilizó todo, me alegra mucho. Sí, gracias. Bueno, ya estamos acá viniendo de nuevo. Bueno, ya estamos de nuevo en el aula principal. Por el factor tiempo los tuve que traer. Lamento haber interrumpido la discusión. Todos estaban trabajando muy bien. Solamente quiero manifestarles que el día de mañana vamos a tener espacio acá en la clase para que puedan continuar con la preparación de su presentación, de su plan de capacitación. Yo sé que ustedes pasan muy ocupados en el día, en el trabajo, cosas de la casa, diferentes actividades y no los quiero saturar de que tengan que estar haciendo esto en sus espacios durante el día. Acá en la sesión vamos a tener el tiempo como para poder, pues, concluir el ejercicio que hemos iniciado ahora. Todo lo que han registrado en el documento está guardado. Tiene auto guardado y está guardado, ¿verdad? Ahí nadie se los va, pues, a borrar. Si ustedes quieren ingresar mañana al documento, pueden hacerlo. Si lo quieren descargar, pueden descargarlo. No hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, mañana yo ya se lo voy a tener aquí abierto, ¿verdad? En el día voy a ver cómo hago para solventarles el tema de que todos puedan ingresar y todos puedan editar. Déjenme ver cómo nos apoyan, ¿verdad? Ahí en la oficina para que podamos solventar ese detalle. Y, pues, mañana vamos a continuar trabajando. Igual, como les decía al inicio, mañana vamos a hablar un poquito acerca de la persuasión de cómo presentar, ¿verdad? Nuestro plan de trabajo para lograr la autorización al final. Y el día miércoles tenemos las presentaciones que ustedes harán al igual que el examen de la unidad 2. Bueno, les agradezco a cada uno. No sé si alguien quisiera externar algo antes de que nos retiremos. Si tenemos algún comentario, algún aporte, alguna consulta, con mucho gusto lo podemos ver en este momento. Y si no, pues, los dejo descansar. David, díganos. Sí, creo que en el caso que nos conectamos, los que nos conectamos tarde, creo que no le seguimos el hilo. Creo que nos va a tocar ver el video que va a quedar colgado. No es lo mismo meterse a algo ya avanzado, a algo que se inicia ya sabiendo con qué se inicia, el hilo, siguiendo las instrucciones y todo. Tiene razón. Fíjense que brevemente, le comento, la idea es poner en práctica lo que hemos estado viendo estas sesiones atrás, porque ya el miércoles terminamos la mitad de la capacitación, que es el primer tema. Ya jueves empezamos con el tema de normativa laboral. Entonces, hoy, mañana y el miércoles es para la práctica que ustedes harán. La práctica consiste en que en equipos ustedes seleccionan una empresa de las empresas para las cuales ustedes laboran. Pero si no quieren utilizar alguna de ellas, pues, alguna otra empresa está bien. E identifican un departamento que tiene algún tipo de oportunidad de mejora y en eso se enfocan para empezar a desarrollar su plan de capacitación siguiendo los pasos que hemos venido viendo. Iniciamos con el diagnóstico de necesidades, el establecimiento de los objetivos SMART y ahí vamos avanzando. Lo estamos haciendo en un Google Docs porque es una forma de trabajo colaborativo en el cual todos los miembros del equipo pueden ir registrando sus aportes en simultáneo, ¿verdad? Y ahí queda registrado. Al finalizar su documento, que será mañana vamos a hablar de persuasión, y al finalizar su documento, pues, ustedes ya van a empezar a preparar la forma en que van a preparar a presentar su plan de capacitación para lograr la autorización. Bueno, esa presentación será el día miércoles y el mismo miércoles, al final de la sesión, vamos a desarrollar acá en clase, pues, el examen de la sección 2. Ese es el plan para estos tres días. Ya usted ve que en el equipo donde usted está, pues, ya los compañeros iban, como usted mismo dice, un poquito más avanzados en el sentido que habían definido la empresa, habían definido el área de oportunidad, pero, pues, usted se ha incorporado, ¿verdad? Y, pues, ya van a empezar como a trabajar ya todo en conjunto. Pero le agradezco su inquietud y, pues, mañana seguimos aquí en la sesión. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches, Dennis. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta mañana. Buenas noches.